Ahí viene para toda la bandera, cumbia, pera, sol y pera Vienes concierto a toda la dinastía A BG, Chucho, Benito, Nalaxes Para los abanches y para la pequeña Madre Toda la banda de la zona sur Doble S, doble S La banda de Bombosfa Ahí viene Javiercito Barbosa Ahí viene Javiercito Barbosa Toda la bandera con las manos en el aire Eh, eh, eh Ahí viene Javiercito Barbosa Echa el Javiercito Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Taca, 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 taca Todos mis carnales con las manos en el aire Ahí viene Javiercito Barbosa Ahí viene Javiercito Barbosa Eh, eh, eh Pa' allá, pa' acá Ya nos acompañan solos para Magocha, para Rosa Para Cari de Arrella y Conta Para Claudio Costa Vámonos señores Así sonamos Y viene Javiercito Barbosa Como los viejos ciepos ¿Se acuerdan, Juliacito? Puro cabeceo 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 Allá en Silao, Manajuato ¿Se acuerda, Pichola? ¿Se acuerda? Hace casi cinco años, eh Puro cabeceo Para los huevos, el diablo silencio, hermano Santa Clarita, la banda Para Javi TV, el gallo TV Y como el master poli, a master poli Llego el diablo silencio, a Rochas, y me te arrojas Tiene cabecitos, tiene cabecitos Puro cabeceo, puro cabeceo Vamos a bailar, vamos a gozar Puro bajatero, y a la botivar Ahora, échale mi Julián, échale mi Julián Siempre, siempre con el taca-taca-taca-taca-taca-taca Ya llegamos Con esta que todos nos damos a la banda del territorio Ya nos acompaña, el medidor, el guerri, el banalecito El bomba, el lulas, Ulises Vamos a bailar, estamos como en los viejos tiempos Javiercito Barbosa, conmigo pirata Ya llegamos La bella ama, emperadores de Baltasar, Gampeche Las primas de la 25, Panteras del Barrio Échale Javiercito, ya nos vamos Javiercito Échale mi pilota Julián Barbosa El campecito Ramírez Y no nos invitó a la boda, don Julián No nos invitó a la boda Vámonos a la boda Sigue, señor Sonidero Sonidero Latino TV Etiomix Fando Pistillos Sigue, señor Sa, sa, sa Para Carlita Pirelli Y su comadre La señora Adriana La flexima mía Vamos, 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 vamos Sa, 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 sa Mira qué bonito Zapamito de Baltasar La banda maldita Buenos Aires, Rubio San Pablo de los Pachos Etoni Perrito Etoni Concedido El Cholo 1, 4, 2, sí, señor Mi compadre de las chicas Mi compadre de las chicas Paragüicho de los Vigues Los Maderas del Barrio Zapamito de los Vigues Sigue, señor Puro cabenceo Puro cabenceo Puro cabenceo Puro cabenceo Puro cabenceo Puro cabenceo Ángale Cabajo Llegó el Perita Los Chocotraviesos Puro, 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 puro Chocotraviesos Dale Grábale, Muñoz Grábale, Muñoz Altísimo Puebla Ahora Qué bonito Otra la cholondrina Otra mi cholondrina Un abrazo Puro cabenceo 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 Ahora Cumbia, cumbia, cumbia Dale Todos mis canales Todos mis canales Con la valla arriba Si tenés más canteros Con la valla arriba ¡Echale mi Julián! ¡Echale mi Julián! ¡Qué bonito! Ya nos vamos Para Enrique el Abuelo Toda la banda famosa En el nuevo cumbia Menos Desde el chanaje De los famosos panes Hoy nomás El Chucho De Estante y Zaragoza Y su amor Vean ahí El nuevo Chale Malditos bebés Vamos a bailarla Ya está bailando Ya está bailando Javiercito Barbosa Allá en Sila Guanajuato ¡Qué recuerdos! ¡Solotrina! ¡Eh, eh, eh! Mira nomás ¡Ya nos vamos! ¡Ahí Cholondrina! Ya está bailando En Segeto A la Dinastía Rosas Y el Beco Sonido Pirata ¡Paya! ¡Paka! ¡Paya! ¡Paka! ¡No camiancito! ¡No puro cabeceo! Mira nomás ¡Qué bonito! Despedida para República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Para cura ya en la cana ¡Para la Cana Maldito! Exacto ¡Para la Cana Batista! Ya está bailando ln